Cicatrizar Hacer que una herida o una llaga se cure completamente hasta que quede bien cerrada y solo quede la cicatriz. Llegar a cerrarse una herida completamente. Hacer que alguien supere una experiencia desagradable o dolorosa. Superar una persona una experiencia desagradable o dolorosa. Suscríbete y dale a like para más vídeos.